Iglesia de San Pedro, conocida como la iglesia más antigua de la ciudad, la cual data desde antes de la fundación de esta ciudad y que sus habitantes llaman el Viejo Pedro. Esta iglesia conserva un estilo renacentista en el diseño, generado por la cantidad de reconstrucciones que tuvo desde su casi destrucción por la Segunda Guerra Mundial. Fue consagrada el 17 de mayo del año 1294 por el obispo Freysin Emicho. Antes de que Muni sea fundada en 1158 ya se ubicaba sobre una montaña, una pequeña capilla. Esta construcción originariamente románica databa del siglo XI. Recién en el año 1294 se realizó la primera reconstrucción gótica a las instalaciones. Después de ello, y para la segunda mitad del siglo XIV, le siguió una segunda. Para el siglo XVII se construyó una torre renacentista con un alto campanario y un nuevo coro al estilo barroco. La parte interior de la iglesia posee un altar mayor donde se encuentra una figura de San Pedro, creado por el escultor Erasmo Grasser. campanario y un gran Pedro de la iglesia es bajista con unaureidad que se encuentra en cond jane. también para la encalde de su mismo y siempre siempre y siempre duro se encuentra en estadios Dolores inferi, circunde, derrunde. Verite, exultemus domino, y uniremus Deus al lado, y uniremus Deus al lado, y uniremus in confessione, ed in salvis jubilem o seri. Dolores inferi, circunde, derrunde. O, nian Deus magnus dominus, seres magnus super, homens teus. O, nian non repele, dominus clemens, homens, via immanue, ius sunt omnes pines terre, et altitudines mos, il unisse costis, miru, Women lic scores, Sh interomi juliet feri, FD Wabor 있잖아요. tree bé cosas, dn que对 themselves,